Una de las estrategias para articular la gestión del Gobierno Nacional en los territorios y fortalecer los espacios de coordinación del Ejecutivo a nivel de la zona son los gabinetes zonales. El gabinete zonal está conformado por todos los coordinadores zonales y subsecretarios zonales de Azuay, Cañar y Morona Santiago y está presidido por los gobernadores de Azuay, Cañar y Morona Santiago y lo vamos haciendo de manera itinerante. En esta reunión de gabinete zonal se trataron importantes aspectos relacionados con la actualización del Plan para el Buen Vivir y la Agenda Zonal de Validación de los Programas de Proyectos Zonales Postulantes para el Plan Anual y Plurianual de Inversión 2013-2016. Uno de los temas más, digamos, más trascendentales es que antes los proyectos se priorizaban en Quito, es decir, la vía, el puente, aquel proyecto productivo, aquel proyecto de riego, etc. estaba pensado desde Quito y ejecutado desde Quito. En este momento tenemos instituciones en el territorio absolutamente fuertes que planifican en el territorio y que ejecutan en el territorio, que es lo más importante. Entonces es un esfuerzo doble el hecho de planificar aquí en la zona, pero de debatirlo de manera integral con los representantes del presidente, que en este caso son los gobernadores y con todo el Ejecutivo. Estos espacios permiten coordinar de mejor manera los procesos de planificación y en general la intervención del Ejecutivo en el territorio, fortaleciendo el proceso de desconcentración. Mauricio Lupercio, Telediario.